Deciros que los pacientes afectados por una incapacidad temporal reciben, junto con la baja, en este proyecto IT21, todas las partes de confirmación de la baja que tendrían que recoger semanalmente. Es decir, que lo que se le da es todos los elementos administrativos que necesita el trabajador para poder entregarlo en su empresa tal como establece la ley.